Esta noche en Un Show con Tuti, más de medio siglo de aventuras. Yo digo que a veces tenemos una enfermedad que se llama semejuela, semejuela juventud. Gente, es subirse a una moto, es aventura. Empieza uno a ignorar límites. Me caigo en un barranco. La vida es corta, porque uno no sabe qué hay a la vuelta de la esquina. Un Show con Tuti, todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche. ¡Gracias!